Mundo Disorce, Lores y Damas. De Terry Pratchett. Audiolibro 15x20. Claro que siempre están las armaduras añadió. Podríamos meter a este dentro de una. ¿Qué te parece, parece? No. El elfo trató de huir a rastras. ¿Por qué no? Quiso saber Malgrat. Siempre sería mejor que las hachas, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Es como ser enterrado vivo si se o el elfo. No hay ojos, no hay boca, no hay orejas. Una cota de malla, entonces dijo Malgrat. No. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está todo el mundo? No lo gré. Muy bien. Terry Pratchett, Glores y Damas 127. Malgrat volvió a la armería, y salió de ella arrastrando una cota de malla. El elfo trató de huir. No podrá ponérsela dijo Sean desde donde yacía. Nunca podrá pasársela por los brazos, Malgrat cogió el hacha. Oh, no dijo Sean. Señorita. Nunca lo recuperarás dijo el elfo. Ella lo tiene en su poder. Eso ya lo veremos dijo Malgrat. Muy bien, Sean. ¿Qué vamos a hacer con él? Al final lo llevaron a un almacén contiguo a la mazmorra y lo sujetaron con grilletes a los barrotes de la ventana. La criatura todavía gemía debido al contacto con el hierro cuando Malgrat cerró de un portazo. Sean trataba de mantenerse a una respetuosa distancia de ella, más que nada por la manera en que Malgrat no cesaba de sonreír. Y ahora echaremos un vistazo a ese brazo tuyo dijo. Estoy bien dijo Sean, pero apuñalaron a Diamanda en la cocina. Fue a ella a la que oí gritar. Uh. En parte. Uh. Sean contempló con fascinación a los elfos muertos mientras Malgrat pasaba por encima de ellos. Los ha matado dijo. Hice mal. Um. No dijo Sean cautelosamente. No, hizo, bueno, en realidad lo hizo muy bien. Y hay uno dentro del pozo. Supongo que sabes a qué pozo me refiero, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Martes. Y tú lo limpias los... Miércoles. Solo que el miércoles pasado me lo salte porque tuve que... Entonces probablemente no es necesario que nos preocupemos por él. ¿Queda alguno más? No lo creo. Uh. ¿Señorita reina? Sí, Sean. ¿Podría bajar el hacha, por favor? Me sentiría mejor si bajara el hacha. El hacha, señorita reina. No para de moverla de un lado a otro. Podría dispararse en cualquier momento. ¿Qué hacha? La que tiene en la mano. Oh, esta. Malgrat pareció fijarse en ella por primera vez. Ese brazo tiene mal aspecto. Bajemos a la cocina y te lo entablaré. Y esos dedos tampoco tienen buena pinta. ¿Mataron a Diamanda? No lo sé. Y no sé por qué. Quiero decir que... Bueno, ella los estaba ayudando. Sí. Espera un momento. Malgrat entró una vez más en la armería, y volvió trayendo un saco. Vamos. Grebo. Grebo la miró con suspicacia y dejó de acicalarse. ¿Sabes qué es lo más curioso del ancre? Preguntó Malgrat mientras iban escalera abajo. No, señorita. Nunca tiramos nada. ¿Y sabes otra cosa? No, señorita. No pueden haberla tenido delante mientras pintaban. Quiero decir que por aquel entonces la gente no pintaba retratos. Pero la armadura, ja. Para eso lo único que tenían que hacer era mirar alrededor. ¿Y sabes qué? De pronto Sean empezó a sentirse asustado. Antes había tenido miedo, pero de una manera inmediata y física. Pero Malgrat, tal como estaba ahora, lo asustaba más que los elfos. Era como ser atacado por una oveja. No, señorita dijo. Que nadie me había hablado de ella. Cualquiera habría pensado que todo se reduce a bordar tapices y lucir vestidos muy largos. ¿A qué se refiere, señorita? Malgrat barrió expresivamente el aire con un brazo. A todo esto. Señorita. Dijo Sean a la altura de sus rodillas. Terry Pratchett, glores y damas 128. Malgrat miró hacia abajo. ¿Qué? Baje el hacha, por favor. Oh. Perdona. Odgesa Ark pasaba sus noches en un pequeño cobertizo adyacente a las jaulas de las aves. Él también había recibido una invitación a la boda, pero le había sido arrebatada de la mano y devorada por Lady Jane, una vieja jelifalte de muy mal temperamento que la había confundido con uno de sus dedos. Así que Odgesa Ark había pasado por su habitual rutina nocturna, lavándose las heridas, cenando pan un poco pasado y queso viejo y acostándose temprano para sangrar lentamente a la luz de la vela en compañía de un ejemplar de picos y garras. Un ruido procedente de las jaulas hizo que levantara la vista, cogiera la palmatoria y saliera del cobertizo. Un elfo estaba contemplando a las aves. Tenía a Lady Jane posada en un brazo. Odgesa Ark, al igual que el señor Broox, nunca se interesaba demasiado por los acontecimientos situados más allá de su pasión inmediata. Era consciente de que el castillo estaba lleno de visitantes y, en lo que a él concernía, cualquiera que viniese a ver los halcones era otro entusiasta de la cetrería. Lady Jane es mi mejor pájaro dijo orgullosamente. Ya casi la tengo adiestrada. Es un ave magnífica. La estoy adiestrando. Es muy inteligente. Conoce once órdenes. El elfo asintió solemnemente. A continuación le quitó la capucha al pájaro y señaló a Odgesa Ark con un gesto de la cabeza. Mata ordenó. Los ojos de Lady Jane destellaron a la luz de la antorcha. Luego saltó, y dos juegos de garras y un pico dieron de lleno en el cuello del elfo. Conmigo también lo hace dijo Odgesa Ark. Vaya, lo siento. Es muy inteligente. Diamanda yacía en el suelo de la cocina, en medio de un charco de sangre. Magrat se arrodilló junto a ella. Aún vive. Por poco. Agarró el borde de su traje y trató de rasgarlo. Condenado a Armatoste. Ayúdame, Sean. Señorita. Necesitarnos vendas. Pero, oh, deja de mirarme con esa cara. La falda se rasgó. Una docena de rosas de encaje se deshicieron. Sean nunca había sabido que llevaban las reinas debajo de la ropa, pero incluso partiendo de ciertas observaciones concernientes a Mille Chiyum, nunca había tomado en consideración la posibilidad de que usaran ropa interior metálica. Magrat se golpeó el peto con el puño. Me queda estupendamente dijo, desafiando a Sean a que hiciera la observación de que en ciertas zonas había montones de aire entre el metal y el cuerpo. ¿No crees que me sienta bien? Oh, sí dijo Sean. Uh. No cabe duda de que el hierro labrado es lo suyo, señorita reina. ¿De verdad lo crees? Oh, sí dijo Sean, mintiendo como un descosido. Tiene la figura ideal para lucirlo. Magrat le atendió la fractura y le entablilló el brazo y los dedos, trabajando metódicamente y empleando tiras de seda como vendas. Diamanda fue más complicada. Magrat limpió, cosió y vendó, mientras Sean la miraba tratando de ignorar el insistente dolor entre el lado y abrasador de su brazo. No paraba de repetir. Se rieron y la apuñalaron. Y ella ni siquiera intentó escapar. Era como si estuvieran jugando. Por alguna razón Magrat miró a Grebo, quien tuvo la decencia de parecer avergonzado. Terry Pratchett glores y damas 129 orejas puntiagudas y un pelaje que quieres acariciar dijo vagamente. Y pueden fascinarte. Y cuando están contentos hacen un ruido muy agradable. ¿Qué? Oh, solo estaba pensando en voz alta. Magrat se incorporó. Bien. Avivaré el fuego y te traeré un par de ballestas y las dejaré cargadas. Mantén la puerta cerrada y no dejes entrar a nadie, ¿me has oído? Y si no regreso, intenta llegar a algún sitio donde haya gente. Reúne a los enanos de la montaña. A los trolls. ¿Qué va a hacer? Voy a averiguar qué le ha ocurrido a todo el mundo. Magrat abrió el saco que había traído de la armería. Dentro había un casco. El casco tenía alas, y a Sean le pareció que no sería nada práctico. Treinta y tres. También había un par de guantes de malla y un surtido de armamento oxidado. Pero probablemente hay más de esas cosas ahí fuera. Mejor ahí fuera que aquí dentro. ¿Sabe luchar? No lo sé. Nunca lo he intentado dijo Magrat. Pero si esperamos aquí, tarde o temprano tendrá que venir alguien. Sí. Me temo que vendrán. Lo que quiero decirles que no tiene por qué hacer esto. Sí que he de hacerlo. Mañana me voy a casar. De una manera o de otra. Pero, cállate. La van a matar, pensó Sean. No basta con poder empuñar una espada. Tienes que saber qué extremo de ella hay que clavar en el enemigo. Se supone que yo he de montar guardia, y ella va a conseguir que la maten, pero, pero, le metió un dardo de ballesta en el ojo a uno, disparándolo a través del agujero de la cerradura. Yo no habría podido hacer eso. Antes hubiese dicho algo como manos arriba. Pero ellos estaban en medio y ella, los quitó de en medio. Aún así va a morir. Probablemente morirá como una valiente. Ojalá mi mamá estuviera aquí. Magrat terminó de enrollar los restos manchados del vestido de boda y lo metió en el saco. ¿Tenemos algún caballo? Hay, caballos de los elfos en el patio del establo, señorita. Pero no creo que pueda montar en uno. Sean comprendió que no hubiera debido decir aquello. Era negro, y más grande de lo que se imaginaba Magrat cuando pensaba en un caballo humano. Sus ojos rojos giraron locamente en las cuencas cuando la vio, y trató de colocarse en posición de cocearla. Magrat no consiguió montar hasta que no hubo logrado atarle las patas a las anillas que había en la pared del establo, pero el caballo cambió apenas la tuvo encima. De pronto mostró la docilidad de los severamente azotados, y pareció dejar de tener mente propia. Es el hierro dijo Sean. ¿Qué les hace? No puede dolerles. No lo sé, señorita. Parece que los deja como paralizados. Baja el rastrillo en cuanto yo haya pasado. Señorita, ¿vas a decirme que no vaya? 33 lo sabía porque el número del mes pasado de armadura popular contenía un artículo titulado Probamos los 20 mejores cascos de menos de 50 dólares. También incluía un artículo titulado Hachas de guerra. Exprimiendo las 10 mejores y un anuncio en el que se solicitaba media docena de nuevos probadores. Terry Pratchett glores y damas 130 pero, pues entonces cállate. Pero, me acuerdo de una canción tradicional que habla de una situación como esta dijo Malgrat. Una joven vio como la reina de los elfos le robaba su prometido y en vez de dedicarse a lloriquear por allí, la joven se subió a su caballo y fue y lo rescató. Bueno, pues eso voy a hacer yo. Sean trató de sonreír. ¿Va a cantar? Pregunto. Voy a luchar. Tengo muchas cosas por las que luchar, ¿verdad? Y todo lo demás ya lo he probado. Sean quería decir. Pero es que no es lo mismo. Cuando eres una persona real, ir a luchar no es como en las canciones folclóricas. En la vida real mueres. En las canciones basta con que te acuerdes de taparte una oreja y sepas cómo cantar el siguiente estribillo. En la vida real nadie va por ahí lanlarín leando y cantando Urrali. Sin embargo, lo que dijo fue. Pero, señorita, si usted no regresa, Magrat se volvió sobre la silla de montar. Volveré. Sean vio cómo espoleaba al apático caballo hasta ponerlo al trote y desaparecía por el puente levadizo. Buena suerte. Gritó. Después bajó el rastrillo y volvió a la fortaleza, donde había tres ballestas cargadas encima de la mesa de la cocina. También había el libro sobre artes marciales que el rey había pedido especialmente para él. Sean avivó el fuego con el fuelle, puso una silla de cara a la puerta y buscó la sección avanzada del manual. Magrat ya se encontraba a medio camino de la plaza cuando el efecto de la adrenalina se disipó y su vida por fin logró darle alcance. Bajó los ojos hacia la armadura y el caballo, y pensó. Me he vuelto loca. Ha sido aquella maldita carta. Y estaba asustada. Me dije que le demostraría a todo el mundo de que estaba hecha. Y ahora probablemente lo sabrán. Estoy hecha de montones de tubos y cositas tirando a blandas de un color entre verde y púrpura. Con esos elfos tuve suerte, nada más. Y no pensé. En cuanto pienso, enseguida lo hago todo del revés. No creo que vuelva a tener tanta suerte, suerte. Pensó tristemente en sus bolsas de amuletos y talismanes en el fondo del río. Nunca habían surtido efecto, si había que guiarse por lo que había sido su vida, pero quizá era una idea horrible, quizá habían evitado que fuese todavía peor. Apenas había luces en el pueblo, y muchas de las casas tenían los postidos cerrados. Los cascos del caballo resonaban sobre los adoquines. Magrat escrutó las sombras. Hubo un tiempo en el que sólo habían sido sombras, pero ahora podían ser puertas a cualquier cosa. Las nupes venían del eje. Magrat se estremeció. Nunca había visto aquello. Era noche auténtica. La noche había caído sobre el ancre, y era una noche muy vieja. No era la simple ausencia del día, patrullada por la luna y las estrellas, sino una extensión de algo que había existido mucho antes de cualquier luz para definir su ausencia. Iba desplegándose a sí misma desde las raíces de los árboles y el interior de las piedras, reptando lentamente a través de la tierra. El saco de lo que Magrat consideraba utensilios esenciales podía estar en el fondo del río, pero ella llevaba más de diez años siendo bruja, y podía sentir el terror en el aire. La gente recuerda bastante mal. Pero las sociedades recuerdan bien, el enjambre recuerda, codificando la información para burlar a los censores de la mente, transmitiéndola de abuela a nieta bajo la forma de pequeños fragmentos de insensateces que nos molestarán en olvidar. A veces la verdad se terriprachet glores y damas 131 mantiene viva a sí misma de maneras tortuosas pese a los tenaces esfuerzos de los guardianes oficiales de la información. Viejos fragmentos empezaron a unirse con un tintineo musical en la cabeza de Magrat. Subiendo con el viento por la montaña, bajando con el torrente por el prado, de fantasmas, trasgos y bestias de largas patas, mi madre me dijo que nunca debía, no nos atrevemos a ir de caza, por miedo a... Y las cosas que vagan por la, jugar con las hadas en el bosque, Magrat se hirguió sobre aquel caballo en que no confiaba y aferró la espada que no sabía usar mientras los códigos surgían de la memoria y trepaban unos sobre otros hasta adquirir. Roban el ganado y los bebés. Roban la leche, les encanta la música, y se llevan a los músicos, de hecho lo roban todo. Nunca seremos tan libres como ellos, tan hermosos como ellos, tan listos como ellos, tan ágiles como ellos. Somos animales. Un viento helado soplaba en el bosque más allá del pueblo. Siempre había sido un bosque muy agradable para pasear, pero Magrat sabía que ya no volvería a serlo. Los árboles tendrían ojos. Habría risas lejanas flotando en el viento. Se lo llevan todo. Magrat espoleó al caballo hasta ponerlo al paso. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar del pueblo. Y lo que te dan a cambio es miedo. Unos martillazos resonaron al otro lado de la calle. Un hombre estaba clavando algo en su puerta. Miró en torno a él con ojos aterrorizados, vio a Magrat, y entró corriendo en su casa. Lo que había clavado en la puerta era una herradura. Magrat ató el caballo a un árbol y desmontó. Llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. ¿Quién vivía allí? ¿Carretero el tejedor, o sería tejedor el panadero? Abre de una vez, hombre. Soy yo, Magratajos tiernos. Al lado del escalón de la puerta había algo blanco. Resultó un cuenco de leche. Una vez más, Magrat volvió a pensar en el gato grebo. Mal oriente, imprevisible, cruel y vengativo, pero que ronroneaba deliciosamente, y cada noche tenía derecho a un cuenco de leche. Vamos. Abre de una vez. Pasado un rato los pestillos fueron descorridos y un ojo fue aplicado a una rendija muy estrecha. ¿Sí? ¿Eres carretero el panadero, verdad? Soy tejedor el techador. ¿Y sabes quién soy? Señorita ajos tiernos. Venga, déjame entrar. ¿Estás sola, señorita? Sí. La rendija se agrandó hasta adquirir la anchura de una Magrat. Había una vela encendida en la habitación. Tejedor retrocedió ante Magrat hasta quedar torpemente apoyado en la mesa. Magrat miró alrededor. El resto de la familia tejedor estaba escondido debajo de la mesa. Cuatro pares de ojos asustados alzaron la mirada hacia Magrat. ¿Qué está pasando? Preguntó. Eh, dijo tejedor. No la había reconocido con su sombrero de vuelo, señorita, creía que estabais haciendo el entretenimiento. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está mi futuro esposo? Terry Pratchett Glores y Damas 132. Eh, sí, probablemente era el casco. Esa fue la conclusión a que llegó Magrat después. Había ciertos objetos, como espadas y sombreros de mago y coronas y anillos, que terminaban captando algo de la naturaleza de sus dueños. La reina Incy seguramente nunca había cosido un tapiz en su vida, y sin duda tardaba menos en perder los estribos que una bosta de vaca en mojarse cuando llovía. 34. Lo mejor que podía hacer era pensar que algo de ella se le había pegado al casco y ahora estaba siendo transmitido a Magrat como una especie de enfermedad capilar de la realeza. Lo mejor que podía hacer era dejar que Incy tomara las riendas. Cogió por el cuello tejedor. Si vuelves a decir eh una sola vez más dijo, te cortaré las orejas. Eh, a Ark, verá, señorita, son los lores y las damas, señorita. ¿De verdad son los elfos? Señorita. Exclamó tejedor con ojos suplicantes. No lo diga. Los hemos oído bajar por la calle. Docenas de ellos. Y han robado la vaca del viejo techador y la cabra de Skindle y derribaron la puerta de ¿Por qué has puesto un cuenco de leche fuera? Quiso saber Magrat. La boca de tejedor se abrió y se cerró varias veces antes de que consiguiera hablar. Verá, mi Eva dijo que su abuelita siempre ponía fuera un cuenco de leche para ellos, para que estuvieran con té, comprendo dijo Magrat con voz gélida. ¿Y el rey? El rey, señorita. Repuso tejedor, ganando un poco de tiempo. El rey dijo Magrat. No muy alto, ojos llorosos y orejas que sobresalen, a diferencia de otras orejas de los alrededores dentro de poco. Los dedos de tejedor se enroscaron entre sí como serpientes atormentadas. Bueno, 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 reparó en la cara que estaba poniendo Magrat, y se dio por vencido. Hicimos la obra dijo. Yo les dije que hiciéramos la danza del palo y el cubo en vez de la obra, pero no hubo manera de que cambiasen de parecer. Y al principio todo iba bastante bien y luego, y luego, y luego, de pronto ellos estaban allí, centenares de ellos, y todo el mundo corría, y alguien chocó conmigo y me caía al arroyo, y luego hubo todo aquel ruido, y vi a Jason ogatizándole a cuatro elfos con lo primero que encontró, otro elfo. Exacto, y luego encontré a Eva y los chicos, y luego todo el mundo volvió corriendo a su casa, y luego llegaron esos, aristócratas a caballo, y pude oír cómo se reían, y llegamos a casa y Eva me dijo que pusiera una herradura en la puerta Y. ¿Y qué pasó con el rey? No lo sé, señorita. Lo último que recuerdo es que se estaba riendo de techador y su peluca de paja. ¿Y Tataogu y Yaya será vieja? ¿Qué ha sido de ellas? No lo sé, señorita. No recuerdo haberlas visto, pero había gente corriendo por todas partes Y. ¿Y dónde ocurrió todo eso? Señorita. ¿Dónde ocurrió? Repitió Magrat, intentando hablar despacio y con claridad. Arriba en los danzarines, señorita. Ya sabe. Las viejas piedras. Magrat lo soltó. Oh, sí dijo. No se lo digáis a Magrat. Magrat no debe enterarse a esa clase de cosas. ¿Los danzarines? Sí, claro. No fuimos nosotros, señorita. Solo estábamos fingiendo. Ja. Volvió a descorrer los cerrojos. ¿A dónde va, señorita? Preguntó Tejedor, que nunca ganaría el campeonato de rapidez mental 34. La unidad de tiempo más corta del multiverso es el segundo de Nueva York, definido como el período de tiempo transcurrido entre el momento en que se pone verde el semáforo y aquel en que el taxi que tienes detrás empieza a tocar la bocina. Terry Pratchett glores y damas 133 del ancre. ¿A dónde crees que voy? Pero, señorita, no puede llevar hierro, Magrat cerró de un portazo. Luego pateó el cuenco de leche con tanta fuerza que esparció su contenido por toda la calle. Jason Ock se arrastraba cautelosamente entre los helechos goteantes. A un par de metros había una figura. Jason sopesó la piedra que llevaba en la mano, Jason. ¿Eres tú, Tejedor? No. Soy yo, Sastre. ¿Dónde están los demás? Calderero y Panadero acaban de encontrar a Carpintero. ¿Has visto a Tejedor? No, pero vi a Carretero y Techador. Volutas de niebla subían hacia el cielo mientras la lluvia tamborileaba sobre la tierra caliente. Los siete bailarines supervivientes se metieron bajo las goteantes ramas de un arbusto. Mañana sí que se armará una buena. Gimió Carretero. Cuando nos encuentre estaremos perdidos. Todo irá bien si conseguimos hallar un poco de hierro, dijo Jason. El hierro no la afecta. Nos arrancará la piel a tiras. Carretero pegó las rodillas al pecho en una reacción de puro terror. ¿Quién? La señora cera vieja. Tejedor le dio un cogazo en las costillas. El agua caía de las hojas encima de ellos y se les metía por el cuello. No seas idiota. Ya has visto esas cosas. ¿A qué viene eso de preocuparse por esa vieja pesada? Nos arrancará la piel a tiras, te lo digo yo. Nos culpará de todo. Espero que tenga ocasión de decirlo más cuyo calderero. Estamos atrapados entre la roca y un sitio duro, dijo techador. No sollozó carretero. Yo he estado allí. Es esa cañada que hay justo encima de culo de mal asiento. Y no estamos atrapados allí. Ojalá lo estuviéramos. Estamos atrapados debajo de este arbusto. Y nos estarán buscando. Y ella también nos buscará. ¿Qué sucedió cuando estábamos haciendo el entrete? Comenzó carpintero. Esa no es la pregunta que voy a hacer, dijo Jason. La pregunta que voy a hacer es. ¿Cómo volvemos a casa esta noche? Ella nos estará esperando. Gimoteó carretero. Algo tintineó en la oscuridad. ¿Qué tienes ahí? Preguntó Jason. Es el saco del equipo, dijo carretero. Dijiste que mi trabajo consistía en cuidar del saco del equipo. ¿Y has subido hasta aquí cargado con todo eso? No quería tener todavía más problemas por haber perdido el saco del equipo. Carretero empezó a temblar. Si logramos volver a casa, dijo Jason, hablaré con nuestra mamá para que te consiga algunas de esas nuevas píldoras de extracto de rana. Cogió el saco y deshizo el nudo que lo cerraba. Aquí dentro están nuestras campanillas, dijo, y los palos. ¿Y quién te dijo que cogieras el acordeón? Pensé que a lo mejor queríamos hacer la danza del palo y griega. Nadie volverá a hacer jamás la danza del palo y griega. Terry Pratchett, Glores y Damas 134. Hubo una carcajada, lejos en la colina empapada por la lluvia, y un crujido entre los helechos. De pronto Jason se sintió el centro de la atención. Están ahí. Gritó carretero. Y no tenemos ninguna arma, dijo calderero. Un juego de pesadas campanillas de latón le dio en el pecho. Calla y ponte las campanillas, dijo Jason. ¿Carretero? Nos están esperando. Solo lo diré una vez, replicó Jason. Después de esta noche nadie volverá a hablar jamás de la danza del palo y el cubo. ¿De acuerdo? Los bailarines tradicionales del ancre se miraron unos a otros mientras la lluvia les pegaba las ropas al cuerpo. Carretero, lágrimas de terror mezclándose con el maquillaje y la lluvia, estrujó el acordeón. Hubo el acorde largamente prolongado que la ley estipula que debe preceder a toda la música tradicional para que los inocentes que pasan casualmente por allí tengan tiempo de alejarse. Jason levantó la mano y contó sus dedos. Uno, dos, la frente se le llenó de arrugas. Uno, dos, tres. Cuatro, siseo calderero. Cuatro repitió Jason. Baila, muchachos. Seis gruesos palos de fresno se encontraron en el aire. Uno, dos, adelante, uno, atrás, girar, poco a poco, a medida que los gemebundos compases del inquilino de la señora Widger y se entrelazaban con la neblina, los bailarines saltaron y chapotearon en un lento progreso a través de la noche. Dos, atrás, saltar, los palos volvieron a entrechocar. Nos están vigilando. Jadeó sastre mientras sus saltos lo llevaban hacia Jason. Puedo verlos. Uno, dos, no harán nada hasta que pare la música. Atrás, dos, girar adoran la música. Adelante, salto, girar, uno y seis, aplastar escarabajos, salto, atrás, girar, están saliendo de los helechos. Advirtió carpintero mientras los palos volvían a encontrarse. Los veo, dos, tres, adelante, girar, carretero, atrás, girar, ahora haces un doble, dos, atrás, posalero vagabundo por el medio, estoy perdiendo el compás, Jason. Toca. Dos, tres, girar, nos tienen rodeados. Bailad. Nos están mirando. Cada vez los tenemos más cerca. Girar, atrás, salto, ya casi hemos llegado al camino, Jason. ¿Os acordáis de cuando, tres, vuelta, ganamos la copa contra los impasibles de Oulan? Girar, los palos se encontraron con un sordo retumbar de madera contra malera. Terrones de suelo húmedo fueron bateados hacia la noche. Jason, no querrás decir. Atrás, dos, hacedlo, carretero se está quedando, uno, dos, sin respiración. Dos, girar, Jason, el acordeón se está derritiendo y oriqueó carretero. Uno, dos, adelante, a limpiar las judías. El acordeón jadeaba. Los elfos estaban cada vez más cerca. Mirando con el rabillo del ojo, Jason vio una docena de rostros sonrientes y fascinados. Jason. Uno, dos, carretero al centro, uno, dos, girar, siete pares de botas golpearon el suelo. Jason. Terry Pratchett glores y damas 135, uno, dos, girar, listos, uno, dos, atrás, atrás, uno, dos, girar, matar, y atrás, uno, dos, la posada era una ruina. Los elfos la habían despojado de todo lo comestible y sacado fuera cada barril, aunque un par de quesos rebeldes habían resistido heroicamente en el sótano. La mesa se había derrumbado. Pinzas de langosta y cabos de vela estaban desperdigados entre los restos del banquete. Nada se movía. Entonces alguien estornudó y un poco de hollín cayó sobre el hogar vacío, seguido por Tata Ogi, pasados unos momentos, por la pequeña, negra y muy airada figura de Casavieja. —¡Qué asco! —dijo Tata contemplando los restos. —Ahora sí se acabó la fiesta. Tendrías que haber dejado que me enfrentara a ellos. —Eran demasiados, muchacho. Casavieja arrojó su espada al suelo con una mueca de disgusto. Empezábamos a conocernos mutuamente como es debido, y de pronto 50 elfos irrumpen en el reservado. Maldición. Esta clase de cosas me ocurren de continuo. Lo bueno que tiene el negro es que apenas se nota el hollín —dijo Tata Ogi mientras se sacudía el polvo. Así que al final lo consiguieron, ¿eh? Esme tenía razón. Me pregunto dónde estará. Oh, bueno. Vamos. —¿A dónde? —preguntó el enano. —A mi cabaña. —¡Ah! —A coger mi escoba —dijo Tata Ogi con firmeza. —No voy a tolerar que la reina de las hadas gobierne a mis niños, así que será mejor que busquemos un poco de ayuda. Esto ha ido demasiado lejos. Podríamos subir a las montañas —propuso Casavieja mientras bajaban por la escalera. —Ahí arriba hay miles de enanos. —No —dijo Tata Ogi. Esme no me lo va a agradecer, pero yo soy la que agita la bolsa de caramelos cuando ella se mete en un lío, y estoy pensando en alguien que odia de verdad a la reina. —No encontrarás a nadie que la odie más que los enanos —dijo Casavieja. —Oh, ya verás cómo sí —repuso Tata Ogi. Basta con saber dónde mirar. Los elfos también habían estado en la cabaña de Tata Ogi. No había dos muebles enteros. Lo que no se llevan lo hacen pedazos —dijo Tata Ogi. Removió los restos con el pie y hubo un tintineo de cristales. Ese jarrón fue un regalo de Esme dijo al implacable mundo en general. Nunca me gustó demasiado. —¿Por qué lo hacen? —preguntó Casavieja, mirando alrededor. —Oh, destruirían el mundo si creyeran que haría un ruido bonito al romperse —dijo Tata. Salió de la cabaña, buscó a tientas debajo de los aleros del tejado y acabó extrayendo su escoba con un pequeño gruñido de triunfo. Siempre la meto ahí arriba —explicó— porque si no los críos la cogen para ir a dar un paseo. Tú irás detrás, aunque no estoy segura de que no sea una imprudencia por mi parte. Casavieja se estremeció. Los enanos suelen temer las alturas, dado que no disponen de muchas oportunidades de acostumbrarse a ellas. Tata se rascó el mentón, produciendo un ruidito de papel de lija. —Y necesitaremos una palanqueta —dijo. En la fragua de Jason habrá una. —Sube, muchacho. —La verdad es que no me esperaba esto —dijo Casavieja, subiéndose a la escoba con los ojos cerrados. Había pensado en una velada festiva, solos tú y yo. —Solo estamos tú y yo. —Sí, pero no había previsto que también participaría una escoba. La escoba despegó muy despacio. Casavieja se aferró a la paja. —¿Terry Pratchett glores y damas 136 a dónde vamos? —preguntó con un hilo de voz. —A un sitio que conozco, arriba en las colinas —dijo Tata hace siglos que no voy por esos parajes. Esme se niega a poner los pies allí, y Magrat todavía es demasiado joven para hablarle de él pero antes yo solía ir mucho por allí. Cuando era una muchacha. Las chicas solían ir allí arriba si querían que, oh, maldición, ¿qué? Algo ha pasado volando por delante de la luna, y estoy segura de que no era Esme. Casavieja trató de mirar alrededor sin abrir los ojos. —¿Los elfos no pueden volar? —murmuró. —¿Eso te crees tú? —dijo Tata. —Montan en tallos de Artemisa. —¿Tallos de Artemisa? —Ajá. En una ocasión lo intenté. Puedes sacarles un poco de impulso ascendente, pero son una auténtica tortura para los empalmes. Yo prefiero un buen manojo de paja. Y en todo caso le dio un suave cogazo a Casavieja, ahora deberías sentirte como en casa. Magrat dice que una escoba es una metáfora sexual. 35 Casavieja había abierto un ojo lo suficiente para ver cómo un tejado pasaba silenciosamente por debajo de ellos. Empezaba a sentirse mareado. Con la diferencia de que una escoba se mantiene arriba mucho más tiempo dijo Tataok. Y además puedes utilizarla para limpiar la casa, lo cual es bastante más de lo que se puede decir de, ¿te encuentras bien? Esto no me gusta nada, señora O. Solo intentaba levantarle los ánimos, señor Casavieja. Nunca digo que no a eso, señora O replicó el enano, pero no podríamos evitar los excesos de altitud. No tardaremos en bajar. Eso sí me gustará. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.